10 pisos, Dios mío, pero ya llegamos a mi futura casa, ¿ah no? ¿Dónde vas? Tu cuarto, pues, querido ver. Ya, bueno, vamos al cuarto. ¿Qué? Bueno, este es mi cuartito. Ah, la veo tendidita. Yo me hago cargo de eso, de mi ropa, de tender mis cosas, de todo lo que tenga que abarcar mi cuarto. ¿Y por qué tanto misterio con tu cuarto? Sí, porque yo tengo que contarle a la gente que me ha dicho, puedes hacer todo lo que tú desees aquí en el cuarto, menos los cajones. Pregúntame cosas, mamita. ¿Tú con quién vives? Mira, yo vivo acá con mi hermano, Zahid, y mi hermanita, que tiene tu edad. ¡Ay, qué lindo! No, yo no puedo ser tu hermana, definitivamente. Eres uno de los solteros más codiciados, pero justamente ese es el detalle, soltero. ¿Por qué soltero, Austin? ¿Qué pasa? La razón es muy sencilla, estoy tan enfocado en mis proyectos personales, en metas que cumplir, entonces... Pero en el camino, ¿quién sabe? Capaz me toque el corazón una chica muy linda. Que trabaje en la radio, que haga notas de repente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no le cierro a nada. Bien, tengo una oportunidad. Más tarde estoy libre, por si acaso. Ya, ¿me puedes seguir mostrando, por favor? Cuando me fui a Corea, hacía un frío increíble. Un par de casaquitas. Ah, está bonita. Está bonita. Si quieren comprarse uno, vayan a Corea. Ay, qué lindo, mire. Tanto se demora, Austin, me hace esperar, esperar. Mariana, ¿y tu ropa? ¿Y mi ropa? ¿Qué vamos a hacer? Barras, calistenia. Facilito, vamos. Mira, te voy a enseñar yo a ti más bien, ¿ya? Por favor, avanza, papi. Ah, su madre, Austin. Nunca había corrido más rápido en mi vida. Es como una cita, ¿no? Algo así. Una cita fuera de lo común que hace la gente normalmente te lleva al cine, te lleva a almohadar y te llevo acá a entrenar. Ay, qué lindo. Y ahora sí, entonces. Ya, bueno, Mariana, vas a empezar tú porque en la casa me dijiste que tú hacías barras muy bien, así que... Sí, obviamente. Ya, espérate, déjame calentar, ¿ya? Listo, ahora sí. Mira esto, ¿ah? Fuerte, agárrate fuerte, ¿ah? Bien, Mariana, ya llega, ya llega, te falta uno. Qué bonito panorama, mira. Por este tipo de cosas me encanta esta chamba, ¿te has dado cuenta? Qué bien, qué bien haces tus barras, ¿ah? Mucho cuchicheo, mucho bla, 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 ya me dio hambre, ¿verdad? ¿A dónde me vas a llevar a almorzar? Uf, Mariana, te estoy con la hora, tengo que irme al canal. O quieres que... Permiso para que... O quieres que diga tu verdad... O quieres que diga tu verdadero nombre. Mira, mira, conozco un buen restaurante acá, justo al frente del mar. Ah, ¿sí? Sí, gracias.